Vamos a volver con el móvil, Gastón Zula, ya estás al aire. Muchas gracias con la presencia del presidente de la nación, Alberto Fernández. Continúa este homenaje a los 12 de la iglesia de la Santa Cruz. Los 12 familiares desaparecidos en la época de la dictadura cívico-militar, militantes de los derechos humanos y dos monjas francesas. El presidente de la nación, Arribó 1830, fue invitado a hacer uso de la palabra y ahora se dirige al solar de la memoria para brindar homenaje a las 12 lápidas que están presentes aquí en el portal de la iglesia de la Santa Cruz. Escuchamos la palabra hace instantes del presidente de la nación. Por la lucha que ellas emprendieron, por la lucha que emprendieron todos los que no están, todos los que sufrieron esos años de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Lo digo, para los que solo hayan de recordar a las víctimas del terrorismo. Terrorismo de Estado. Acá no hubo dos demonios, hubo un terrorismo de Estado que se llevó a la vida de miles y miles de argentinos y argentinos. Lo digo, parece mentira, que haya pasado tanto tiempo y tengamos que decirlo una vez más. Ha sido tanto el dolor y tanto lo que padecimos. Con cada hermano o hermano muerto, con cada hermano o hermano desaparecido, con los que sufrieron el exilio para poder sobrevivir. Y también los que sufrieron internamente la persecución, la prisión, las cárceles, las torturas. Muy bien, el presidente Alberto Fernández reafirmando, acá hubo terrorismo de Estado. Lo que ayer hablábamos en esta mesa, justamente después de diferentes discursos que hemos escuchado durante la campaña y también durante la jornada de ayer, día de asunción de legisladoras. Voy a saludar a la mesa, Carmela Bárbaro, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, buenas noches. Osvaldo Quiroga, bienvenido. Muy bien, día feriado. Día feriado, enseguida vamos a sumar más integrantes en la mesa, pero vamos a abrir con este informe que tiene que ver con la jornada a la que hacía alusión hace instantes. Quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Hoy asumo un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura. Miren, esto no es Twitter. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política. Quiero pedir disculpas a Ofelia, a la diputada Fernández y a todos los que se hacen sentido ofendidos por esos dichos. Mil disculpas. Es verdad que mi ley en los últimos tiempos se ha cuidado. Creo que en el debate de TN alguien lo asesoró y le dijo, mirá, no podés decirle zurda de mierda y todas las cosas que decís. Pero las redes siguen con un nivel de agresión total y también algunas en la calle. Y aprovecho este espacio para solidarizarme con Ofelia Fernández, que fue también agredida por seguidores de mi ley. Una de las cosas que nosotros vamos a plantear es poner todas estas cuestiones en términos morales. Entonces, y vamos a dejar expuesto a todos los que quienes son o no los inmorales en función del daño que le causan a la sociedad. Muy bien, ahí teníamos el informe y vamos a sumar a la mesa. Le damos la bienvenida a Ezequiel Adamoski, quien es historiador, escritor e investigador del CONICET. También gracias por estar acá hoy. Un gusto. Estábamos viendo que trajiste tu nuevo libro, Historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Recién salidito del horno ese. Salió hace poquito, sí, ya por la segunda edición, por suerte. Y es muy bueno. Es muy, muy bueno. Muchas gracias. Es muy bueno, lo leí hace meses, lo recibí hace meses. Es excelente. Bien. Bueno, Ezequiel, estábamos ahí escuchando una suerte de resumen, pero es más o menos lo que hemos visto durante toda la campaña. Esto de que de repente escuchamos otra vez decir zurdos de, bueno, todo el tiempo comentarios no solamente muy despectivos, sino también cargados de violencia, quienes tienen tomada diferentes posiciones, frente a la vida, frente a la política y demás. Muchos nos alarmamos por esto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de libertarios que avanzan, estas figuras nuevas que aparecen, que en realidad me parece que vienen a replicar algo que ya conocemos bastante en Argentina. Sí, es un fenómeno con algunos rasgos nuevos y, por otro lado, otros más conocidos. Y es interesante que hay toda una discusión acerca de cómo nombrarlos. Sí, claro. Se autodefinen como liberales. Fascismo, libertarios, ¿cómo los nombramos? Son parte de una familia de movimientos que hay, los hay en Argentina, pero también los hemos visto en Brasil con Bolsonaro, con Trump en Estados Unidos, Vox en España, en otros países europeos es lo mismo. Son movimientos que a la vez son ultraliberales, son liberales en lo filosófico y en lo económico y al mismo tiempo muy autoritarios. Entonces surge esta discusión acerca de si nombrarlos, aceptarlos como liberales, aceptar esa etiqueta para nombrarlos, porque se presuponía que el liberalismo en todo caso hacía de la libertad un emblema importante, o nombrarlos como fascistas, porque efectivamente tienen tendencias autoritarias muy visibles. En el caso de Argentina, lo hemos visto con Milley en los últimos tiempos, tiene grandes dificultades para decir si apoya a la democracia como sistema de gobierno, tiene actitudes muy agresivas respecto a los adversarios políticos, llevó a una candidata que glorifica la última dictadura militar, en su acto de campaña se cantaba contra los negros, contra los zurdos, y uno de los miembros destacados de su partido incluso llamó a formar milicias armadas. Por todo esto, algunos dicen que correspondería considerarlo fascista. Pero digamos, de liberales no tienen nada. Si pensamos en la tradición del liberalismo, ¿qué tienen de liberales? El liberal respeta la democracia, trata de integrarse dentro de la democracia. ¿Qué tendrían de liberales? Es interesante porque la verdad es que el núcleo de su doctrina es liberal. Yo coincido con que se presenten como liberales porque hacen del individuo el centro de su doctrina, los derechos individuales y la autonomía individual como el punto central de su concepción. Pero están en contra del aborto. Están en contra del aborto, son conservadores en todo lo que es cultural. ¿Se puede ser liberal y conservador al mismo tiempo? Sí, absolutamente. ¿Y cómo sería? ¿Se puede creer el banco central? A veces hay una especie de visión acerca de la historia del liberalismo que lo imagina como una corriente que siempre ha sido progresista y siempre ha sido democrática. Y algunas de sus vertientes lo han sido, pero otras no. Hay un liberalismo conservador que tiene una tradición muy importante y ciertamente hay un liberalismo que ha sido muy autoritario. Hay una de las figuras señeras de la filosofía liberal de los liberales actuales que Frédéric Hayek apoyó muy efusivamente a Pinochet mientras estaba sometiendo a terror a la población chilena. Para él no había ninguna contradicción de ser liberal. Para comprender es una filosofía basada en la libertad individual de determinados individuos que son superiores. No es la libertad individual de todas las personas. Por otra parte, la dictadura contó con muchos liberales. Porque ellos hablan de superioridad estética, de superioridad moral. Sí, sí, sí. Es por un lado una filosofía que apunta a la libertad individual, pero el rasgo distintivo de este liberalismo libertario es que se vuelve con mucha agresividad contra cualquier elemento que ellos perciben que pueda coartar esa libertad individual y esto incluye el Estado, por supuesto, la política y cualquier expresión de derechos colectivos. Por eso son tan furiosamente anti-feministas, anti-minorías sexuales. Cualquier expresión de reclamo, de reivindicación o de concesión de derechos de tipo colectivo, es decir, que sean derechos que no sean ganados por un individuo o por su propio supuesto mérito, es algo que lo perciben como una amenaza a esa libertad individual y convocan entonces a un ataque en regla contra eso. Todas las dictaduras, Pinochet, Videla y compañía, contaron con un elenco o de economistas liberales o en otros sectores del gobierno siempre fueron apoyados por los liberales. Por lo tanto, el liberal latinoamericano tiene un tufillo, quizás no llamarle fascista por lo que vos pensás exactamente, pero tiene un tufillo profundamente antidemocrático, es utilizar la democracia para desde adentro destruirla, proponer quemar el Banco Central como propuso Milley no parece una consigna liberal. Digo, tenés a Mario Vargas Llosa, con quien yo no estoy nada de acuerdo en lo que dice, pero no podés comparar nunca a Mario Vargas Llosa con Milley. ¿Qué pensás? Bueno, sin embargo, Mario Vargas Llosa acaba de llamar a votar a Kast en Chile, que es un candidato realmente autoritario con todas las letras. Pero no diría las cosas que dice Milley, nunca. Probablemente no. Una cuestión de forma, más que de fondo, me parece. Es lo que señalás es cierto en el sentido que en Argentina lo hemos visto muy claramente y es un rasgo común de todas las periferias, que los liberalismos periféricos han tendido a apoyar dictaduras en muchas oportunidades, pero no diría que eso es algo de lo que se salvan tampoco los liberalismos de países centrales. Hasta el siglo XIX, los liberales eran enemigos de la democracia. Democracia para ellos era un escenario negativo, un escenario temido. Más bien apostaba en otro tipo de sistemas políticos, monarquías constitucionales o sistemas censitarios, con voto restringido. Recién se reconciliaron con la democracia cuando surgió esta especie de oxímoron, que para el siglo XIX era algo muy raro, que es la expresión democracia liberal. En el siglo XIX se era democrático o se era liberal. No había la posibilidad de ambas cosas. La tradición republicana europea era más bien contraria, eran enemigos del liberalismo. La reconciliación del liberalismo con la democracia se vio a partir del surgimiento de esa fórmula de democracia liberal, que son las democracias que tenemos, democracias muy restringidas, democracias en las cuales se nos permite votar algunos funcionarios con algunas atribuciones más bien limitadas y toda otra serie de atribuciones permanecen en el sector privado, en el mercado, manejadas por quien tiene el poder económico y sustraídas a la democracia, al poder político, al Estado. ¿Dónde está la raíz, me parece que vos estudiaste mucho este tema, la raíz histórica para comprender por qué logran cosechar tantos votos con este discurso, con el odio al negro, con la negación de los pueblos originarios, con esta violencia que va hacia grupos que históricamente, digamos, han sido receptores de ese tipo de violencia? A mí me parece que estamos en un momento en el cual se alcanzó un límite con el tipo de políticas progresistas que tuvimos en la región, en América Latina, también en otros escenarios y por supuesto en Argentina. En ese escenario de no avance o de falta de avance en esas agendas, donde queda desdibujado un escenario futuro de mayores avances y de mayor bienestar, me parece que hay mucha gente que dirige la frustración por la incapacidad del sistema político de proveer a respuestas a las necesidades comunes, dirige la frustración hacia los políticos. En ese escenario los políticos aparecen como culpables de la impotencia de la política. Y frente a la ausencia de un escenario colectivo que sea deseable, que invite al entusiasmo a caminar colectivamente hacia un cambio en sentido progresivo, lo que queda de recambio es el proyecto individual, el proyecto personal como único horizonte posible, cada cual replegado en su propia actividad. Y para ese tipo de visión cualquier intervención de la política o de lo colectivo es un riesgo, es un peligro, es algo que conviene más bien quitar de en medio. O sea, una suerte de fracaso de la política, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Y me parece que sí, porque estamos, como decía, no solo en Argentina, digo, esto es algo global, en democracias muy limitadas, ¿no? Tenemos democracias que no dan respuesta a las necesidades de las mayorías, en un mundo en el cual no solo en América Latina, sino en el mundo entero, marchamos cada vez más hacia una mayor concentración del ingreso, una profundización de las desigualdades, menores derechos colectivos, digamos, estamos ante un empeoramiento de la situación social en muchos sitios. Y en ese escenario, entonces, esa frustración se vuelca contra el... Digamos que prenden las clases populares, principalmente. Me quedo pensando, porque digo, fracaso de la política y en realidad, no, a ver, hay un tipo de política que se impone. Los que están fracasando son los movimientos más populares o los que tienen que bregar justamente por un mundo un poco más equitativo. Me quedo pensando en eso porque también hay un discurso de la antipolítica o tenemos líderes que se presentan como... Como si los liberales no hicieran política, hicieran otra cosa. Sí, en realidad es el triunfo de otro tipo de política. Y hacen una política pateando la pelota afuera. Porque vos decís, bueno, es la frustración de la respuesta que no puede dar la política. ¿Y qué hace el político liberal? Dice, la culpa es del otro. Es del pobre, es del negro, es el que tiene un plan, es el que no trabajó lo suficiente. Entonces, te busca un enemigo afuera y te invita a votarlo dentro de un sistema político y haciendo política, claramente. Ahora, el fenómeno es mundial. Yo pienso en Vox, por ejemplo, en España, pienso en lo que acaba de ocurrir en Chile. Es decir, la ultraderecha avanza por motivos bastante complejos. Ahora, vos dijiste una palabra que me pareció interesante, el tema de la impotencia de la política para solucionar algunos problemas. Porque fíjate vos que tienen una base popular generalmente. Por ejemplo, el Vox en España tiene una base popular. ¿Cómo es posible que un discurso que por momentos es totalmente irracional pueda arraigar en vastos sectores sociales? Bueno, esa es la gran pregunta. Déjame que le añada esto Chile, que le añada Argentina también. Porque como el gran triunfo de la derecha, que los sectores populares que deberían saber que van a ser las víctimas de ese tipo de políticas, terminan acompañándolos en las urnas. Lo que pasa es que eso requiere que los sectores populares tengan o puedan aferrarse a una visión de lo colectivo. En ausencia de eso, como sucede con cualquier sector, sectores medios, sectores altos, la única alternativa a mano es el proyecto individual. Entonces, allí es donde también esto está registrado. Lo registran los colegas académicos, sociólogos que se dedican a esto. Por ejemplo, el odio que genera entre clases populares en nuestro país, tener un vecino que tiene un derecho más, que a lo mejor consiguió una asignación universal que otra familia no tiene, o que tiene acceso a un trabajo en el sector público que la otra persona no tiene, o que tiene sencillamente un salario en blanco, un salario registrado. Ese tipo de diferencias se vuelven odiosas en un escenario en el cual no hay un proyecto colectivo que permita entonces concebirse como un nosotros popular. Eso es lo que está bastante erosionado. Por suerte, nuestro país tiene reservas importantes de identidades colectivas, identidades populares, con diversos signos políticos. Tiene reservas importantes, pero en los últimos años ha avanzado bastante esta visión. Si uno ve en el mediano plazo cómo ha cambiado la política argentina, hace unos poquitos años no teníamos expresiones de extrema derecha abiertas. Incluso no había, hasta 2015, no había expresiones políticas abiertamente de derecha jugando en las elecciones. Recordarán ustedes que el pro Macri se presentó en 2015 como si fuese una fuerza progresista. Incluso Durán Barba decía que Macri era de izquierda, como camuflando ese proyecto que por supuesto no era progresista, pero se sentían en la obligación de presentarse como si fuesen progresistas. Hoy ese escenario cambió y bueno, tanto el PRO como estos grupos libertarios se presentan ya abiertamente como fuerza de derecha. Estamos cerrando con esto, al macrismo, al pobo Patricia Bullrich, por ejemplo, que también se ponen muchas etiquetas. Digo, ¿dónde encaja? Bueno, creo que ideológicamente pertenece a la familia del liberalismo, en el caso de Bullrich y del propio Macri, con una cercanía con estas visiones más extremas, que ellos mismos han manifestado con esa sintonía que han tenido en los últimos tiempos con figuras como Milley, que aparte es recíproco, es mutuo. Así que los ubicaría como parte, por supuesto, con sus matices y distinciones, pero como parte de una misma familia de liberalismo, más bien de derecha. Ezequiel, gracias por estar aquí. Recordamos entonces que acaba de sacar este libro, Historia de la Argentina, que le vamos a recomendar y lo estamos viendo nuevamente en la pantalla. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Vamos a compartir otro informe, vamos a cambiar de tema, y en este caso empresarios que respaldaron al gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Informe y nos quedamos hablando de eso. Indispensables. Creemos que para este momento que estamos viviendo, generar predecibilidad es lo que nos toca a todos nosotros, sobre todo el rol que nosotros representamos en FECOBA, que son las pymes, que son el motor, el pulmón, y es lo que necesita la Argentina para el desarrollo. Argentina experimentó este año un crecimiento de un 10%, una recuperación que estaba estimada en casi todos los analistas en un 6%. Para poder pasar de este crecimiento al desarrollo, sin lugar a dudas, tenemos que insertarnos internacionalmente. El acuerdo con el Fondo es una condición para ello, y creo que la caja de resonancia, digamos, democrática, que es el Congreso en donde confluyen todas las fuerzas políticas, debe acompañar, sin lugar a dudas, este tema. El documento es lo que dice específicamente, y este es un mensaje obviamente para la oposición. Es indispensable consensuar en el marco del Congreso los acuerdos políticos necesarios para suscribir el entendimiento con el FMI. Es decir, ¿están reclamando que el Congreso le dé respaldo al acuerdo que se sigue con el FMI? En lo inmediato hay que resolver el acuerdo con el Fondo que presente el Gobierno. Va a haber que trabajar sobre el presupuesto, a consecuencia del acuerdo va a haber que tener un presupuesto. Me parece que no hay margen para sacarle el cuerpo a la institución política. Y creo que también tiene en Estado una condición muy grande, porque nosotros somos un Gobierno que tiene que solucionar para adelante el desastre que nos dejaron en materia de endeudamiento a la Argentina. Cuando existe un problema entre un Estado y un organismo como el Fondo, el Gobierno puede pedir a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva. Entonces creemos que a través de los informes que hizo el Banco Central el año pasado respecto a la fuga de capitales, a que la plata no se utilizó como tendría que haberse utilizado, a que el Fondo violó dos puntos claves de su convenio constitutivo, después de hacer un nuevo acuerdo, que esto se resolviera, el Gobierno podía reformular de nuevo el acuerdo. Y si, señores, el FMI no cumplió, aquí hay una decisión de un tribunal internacional, empecemos a negociar de otra manera. Interesante la voz de Olmos Gaona con esta propuesta que están haciendo, que dice, vamos a una Corte Internacional. Esto no significa dejar de negociar. Sigamos negociando con el FMI y, en todo caso, cuando la Corte se expida, podría mejorar la condición para la Argentina. Pero miraba el resumen y escuchaba todas esas voces. Bueno, el disparador son los empresarios que acompañan al Gobierno, porque obviamente todos quieren que la economía mejore y entienden que la estabilidad viene de la mano de un acuerdo con el FMI. Obviamente no es el mejor de los escenarios estar negociando con el FMI. Nadie quisiera estar aquí. Pero digo, ¿qué capacidad ha tenido la oposición para correrse del escenario? Porque en escena vemos al Gobierno solo peleando con el FMI. Pero no van a poder correrse ahora. Van a tener que comprender que únicamente, con todo el aval de distintas tendencias políticas, se puede llegar a un acuerdo, porque es lo que pide el FMI. Bueno, lo van a votar, yo creo que lo van a votar. O sea, no me parece que tengan ninguna chance de oponerse, pero es verdad que no se hacen cargo. Votarán en silencio como si esto fuera responsabilidad solo del Gobierno actual. Yo lamento mucho que el mismo FMI nos haya hecho cargo. En un momento parecía que el FMI iba a ser una especie de autocrítica. Cuando arrancó el Gobierno con una carta de apoyo a Guzmán, no sé si se acuerdan, donde reconocía el tamaño de este préstamo y que se habían pasado por encima algunos reglamentos internos respecto de cuánto se le podía prestar a un país y en qué circunstancia, bueno, esto realmente no prosperó. En estos días lo van a estudiar. Creo que el 20 de diciembre iban a dar una respuesta. No una respuesta, sino iban a analizar el tema de por qué al macrismo se le prestó tanto dinero. Ahora, esa respuesta no creo que sea vinculante. No, pero a mí me da la sensación de que se blindó hacia adentro y es algo que resolverán internamente en cuestiones administrativas, pero no van a hacer ningún movimiento público. No genera mucho optimismo en que eso derive en una aplicación de los plazos para pagar o en la baja de las sobretasas que está pidiendo Argentina. Que sería lo mínimo que tendrían que hacer después, o sea, hacerse cargo de su parte, por lo menos. Lo que pasa es que ese dinero tiene que ver también con Trump, tiene que ver también con una situación política y geopolítica para donde Trump quería dar todo ese dinero para que Macri siguiera gobernando. Bien, vamos a ir a otro tema. Vamos a hablar del tema de la justicia. Ayer lo comentábamos también, ¿no? La reunión de Martín Soria con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Una reunión picante. El informe y nos quedamos hablando del tema. No, escucharon atentamente. Al final, el doctor Rosati tuvo unas palabras cordiales. Les invito a alguno de sus colegas, si querían decir algo, y así también al primer encuentro que vamos a seguir trabajando en un futuro diálogo institucional, franco, sincero, y que sirva básicamente para sacar a la justicia y a la Corte del desprestigio que actualmente tiene. Cuando ves que el 80% de los argentinos de Argentina descre, de este poder del Estado, bueno, es evidente que estamos en una situación grave. El simple hecho de que la sociedad, vos, yo, o algún medio de comunicación, algunos periodistas, o que la sociedad en su conjunto pueda considerar capaz que la Corte Suprema de Justicia responda con fasos adversos ante una reunión y alguna crítica que le haga alguien o el gobierno por su funcionamiento, es evidente que estamos viendo una Corte que no está siendo vista como un tribunal de justicia, sino como un actor político con prácticas semi-explosivas. Insisto, quiero creer que no es así. Todos sabemos que el Poder Legislativo, incluso el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, puede presentar y sancionar todas las leyes, la más bonita que vos quieras, o que a los oyentes les plasquen, todas las leyes que se consideren necesarias para reformular el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina. Pero en última instancia, y esto también lo hablaba ayer como jueces de la Corte, en última instancia es precisamente la Corte Suprema la que tiene que tener la voluntad y el compromiso de cumplirla y aplicar esas leyes que podemos llegar a sancionar. Bueno, muy bien. Claro, ¿por qué todos mal piensan? Más o menos lo que está diciendo Martín Soria. Salgo de una reunión, aparece un fallo que es contrario, si se quiere, contrario a los intereses del Gobierno Nacional que tiene que devolverle 80.000 millones de pesos a una provincia, en este caso a la provincia de Santa Fe. ¿Por qué todos mal piensan? ¿Por qué me preguntan por esto? Bueno, eso habla de la situación en la que está la justicia. Sí, clarito, ¿no? Me parece que es clarito. Y por otra parte, Martín Soria, todo el mundo puede estar de acuerdo con lo que dice, es macanudo, se puede comer un asado con Martín Soria, pasarla muy bien. Ahora bien, después que se reunió con la Corte, ¿se modifica algo? Claro, el tema es eso. ¿Cambia algo? ¿Hay algo que cambie? Me parece, por lo que veo, por lo que leo, que no, que no cambia nada. Bueno, pero es un intento, no se puede obviar, no se puede obviar el intento. Bueno, hay que comenzar por ahí. Es lo que dice, mirá, yo voy y me reúno, intento, conversamos, digo, muchachos, vamos a pensar juntos leyes que podamos aplicar para represtigiarse. No fue una conversación. Es un intento, es un acercamiento. Es un acercamiento, yo creo que vale la pena siempre intentar un acercamiento. Y le podemos mandar saludos a Pepín en Uruguay, qué tal, cómo la estás pasando Pepín, y a Stornelli, mandarle... Pero vos qué propones, cuál sería la alternativa. Pero cuál sería la alternativa, lo que le está diciendo es, si el Congreso modifica leyes, necesitamos que la Corte Suprema las cumpla y tenga ganas de aplicarlas. Lo que está diciendo es, tratemos de llegar a un acuerdo donde el represtigio surja desde las entrañas de la Corte. Pero tratemos, tratemos. Bueno, ¿cómo se plantea? Viste la foto, viste la foto. Hay división de poderes en nuestro país. Lo miran seriamente así. Yo creo que el desprestigio claramente no es un problema, no es una preocupación ni para la Corte ni para los integrantes de la Justicia. Digo, han convivido con ese desprestigio durante todos estos años y no se les mueve un pelo. Gil Carbó. Me parece que la respuesta tiene que venir de otro lado. Gil Carbó, Ley de Medios. Yo creo que el problema es que ese mismo desprestigio... Lo vamos a solucionar hablando. Está bien. Simplemente hablando. No, bueno, sí. A ver, hay que empezar por el diálogo. No impide los privilegios el desprestigio. No, no, para nada. No, no los impide. Pero fíjate lo que les pasó la última vez. Digo, la Corte y en general toda la justicia que suele estar blindada nunca muestra las fisuras hacia afuera que se vieron la última vez en la elección del presidente de la Corte Suprema. Esto hizo que la sociedad se involucrara más, que todos escucháramos más de quiebres, de internas, de zancadillas entre ellos. Entonces, me parece que ese desprestigio finalmente termina siendo mella. Estamos hablando de muy poquita gente. ¿Entendés que no se ha podido poner de acuerdo para tener una elección? Me gustó mucho que Alberto Fernández nombrara recién a Miragro Salas. Me gustó realmente mucho que la nombren. Pero la sensación que tengo es que nadie lo escucha a Martín Soria dentro de la Corte Suprema de Justicia. Que no les importa escucharlo, que quieren seguir con sus privilegios, que quieren seguir con todo lo que tienen. No significa que no tenga que ir a intentarlo. Y fallando siempre a favor de las clases dominantes y no a favor del pueblo. Esto lo que hace la Corte Suprema hace tiempo ya. Lo tenemos que despedir. Gracias, Carmen. Gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Estaremos aquí nuevamente. 19 horas con Televisión Pública Noticias y 20 a 30 con este cierre de edición. Gracias por acompañarnos. Chau. 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 Chau.